...para Podemos no son buenos... ...inmediatamente pondría mi cargo a disposición del Consejo Ciudadano y de los inscritos... ...fíjese, sin pausa reflexiva ni sin desviar la respuesta... ...poner de forma irrevocable o qué decían ellos... ...hombre, qué decían los inscritos y qué decían el Consejo Ciudadano... ...Bienvenidos una semana más al Mundo, al Rojo del programa... ...que cuentan lo que otros callan... ...y si ustedes nos están viendo en estos instantes... ...están en contacto con la resistencia, sí... ...con esa resistencia que no se pone de rodillas ante el marxismo cultural... ...esa resistencia que solo se pone de rodillas ante el Todopoderoso... ...hoy tenemos un auténtico programón, amigos... ...un programón donde no vamos a dejar títere con cabeza... ...porque hemos visto un funeral, un homenaje a las víctimas... ...donde faltaba manejar casi a la mitad de las víctimas... ...y además de una forma que es que no me parece serio para nada... ...ha sido casi un espectáculo de antéstoco... ...para ocultar sobre todo la nefasta gestión de Pedro Sánchez... ...hoy de nuevo volvemos con las investigaciones... ...que está realizando en los Estados Unidos el Fiscal General del Estado... ...sobre miembros del Partido Socialista y de Podemos... ...que están relacionados con el Gobierno de España... ...el Gobierno de Estados Unidos, amigos... ...está acelerando cada vez más esa postura... ...y parece que gente relacionada con el Gobierno del Partido Socialista y Podemos... ...en breve será mandada o le mandarán una notita... ...para que vaya a declarar allí a los Estados Unidos... ...además tenemos que hablar del ridículo espantoso que ha hecho el señor... ...Pedro Sánchez buscando recursos por toda Europa... ...y claro, nadie se fía de él, nadie le va a dar dinero a un trilero... ...¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes ven por la calle a un trilero y le dan el dinero así o así? No, no, no... ...están pidiendo lógicamente que le aseguren esos pagos... ...y también esa noticia, esa noticia que nos deja a todos... ...pues con la boca abierta, esa noticia que dice... ...que habla de una científica china que se ha escapado precisamente del país asiático... ...y ha confirmado por activa y por pasiva lo que se viene diciendo aquí... ...desde prácticamente hace tres o cuatro meses... ...que los chinos tenían el virus descontrolado... ...lo sabían antes de diciembre y no hicieron nada... ...para avisar al resto del mundo... ...un auténtico programón que como siempre vamos a estar con los mejores... ...con los mejores y uno de los mejores periodistas que tenemos aquí de España... ...es el gran Carlos Cuesta... ...también va a estar con todos nosotros en el programa... ...don Roberto Centeno que viene de nuevo aquí al plató... ...y cómo no, tendremos a don Fernando Martínez Dalmao... ...que va a estar con todos nosotros... ...también desde Marbella, don Álvaro de Marichalar... ...que va a estar aquí en el programa... ...y además se va a incorporar también César Blanco... ...para hablarnos de esos datos de todos los muertos que ha habido. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver... ...en la TTT de Madrid, en la Frecuencia 57... ...en la 8 Mediterráneo, en toda la Comunidad Valenciana... ...en la 8 de Zaragoza, en Aragón... ...en el Canal 10 de Tenerife, en las Islas Canarias... ...en 12 Televisión, en Sevilla... ...y si ustedes no están en ninguno de estos sitios... ...pues nos pueden ver en www.eldistrito.es... ...o www.distrito.tv.es... ...en redes sociales, en Twitter, en arroba Mundo al Rojo... ...o en hashtag Mundo al Rojo... ...en Facebook, en Distrito Televisión... ...en YouTube, en Distrito TV... ...y nos pueden mandar todos sus mensajes... ...todos sus comentarios, todos sus vídeos, denuncias... ...el teléfono 669-728673... ...en primer lugar, dar las gracias a todos los miembros... ...del Club Patriótico, de los miembros... ...también de YouTube y a todas las personas... ...que están colaborando con la cadena... ...mil gracias por formar parte de la resistencia... ...de esa resistencia contra el imperio mediático del mal... ...un abrazo también a nuestra querida Mari Carmen... ...la moderadora en YouTube... ...y amigos, vamos a empezar... ...y vamos a empezar pues viendo... ...lo que está pasando en esta sociedad... ...quieren hacer una comisión de investigación... ...de su majestad el rey, don Juan Carlos I... ...y yo sepa, don Juan Carlos lleva seis años... ...que adicó, que dejó el trono... ...seis años que ya no está en la vida política española... ...que ya no es jefe de Estado... ...y quieren hacer una comisión de investigación... ...me parecería muy bien... ...que se hiciera una comisión de investigación... ...me parecía muy bien, pero siempre... ...que se haga una comisión de investigación... ...sobre el caso Dina... ...que por cierto, está pasando ahora... ...y no con una persona que haya dimitido hace seis años... ...sino con una persona que es vicepresidente del gobierno... ...de España como el señor Iglesias... ...el caso Dina... ...donde unos abogados en pleno conchaveo... ...con los fiscales anticorrupción... ...y para qué... ...para destruir empresas y para destruir personas... ...algo alucinante... ...podríamos hacer una comisión de investigación... ...sobre los 50.000 muertos... ...que han muerto de esta pandemia... ...y que no se les reconoce... ...podríamos investigar la actitud del señor Fernando Simón... ...podríamos investigar también... ...hacer una comisión de investigación para ver lo que pasó... ...con Delsi y Ábalos ahí en Barajas... ...podríamos hacerlo... ...o podríamos hacer una comisión de investigación... ...para los tratos que tenía en su momento... ...el señor Zapatero con la narcodictadura venezolana... ...pero no... ...hay que investigar al rey... ...y no porque sea el rey... ...o porque haya cometido algún delito... ...que todavía no lo sabemos... ...porque todo el mundo tiene la presunción de inocencia... ...lo que quieren derribar... ...es la última puerta... ...que les falta para tener el control absoluto... ...del Estado español... ...sólo tienen... ...una muralla en frente de ellos... ...que es su majestad el rey... ...y si... ...empiezan a deteriorar la imagen... ...de la monarquía... ...con una comisión de investigación... ...como hemos visto en todos los medios de la izquierda... ...constantemente sacando... ...en casos del rey... ...la señora Corina... ...por cierto... ...la señora Corina está investigada... ...el rey de España... ...el emérito no está investigado... ...pero aquí... ...se trata de derribar la última... ...defensa del sistema constitucional... ...del año 78... ...ya... ...fueron capaces de destruir el Poder Judicial... ...el Tribunal Supremo... ...lo vimos claramente... ...como actuó... ...con la sentencia... ...del golpe de Estado... ...por cierto... ...que ya tenemos a todos los golpistas... ...nueve meses después... ...en la calle... ...lo dijimos... ...el indulto cubierto... ...luego vimos al Tribunal Supremo... ...como actuó... ...con Franco... ...y ahora veremos... ...como el Tribunal Supremo... ...seguramente... ...o presuntamente... ...intentará... ...quitarle... ...hierro... ...a todas esas... ...demandas y querellas... ...que tiene Sánchez... ...Simó... ...Iglesias y compañía... ...ya no tenemos prácticamente... ...poder judicial... ...el Poder Judicial... ...ha sido... ...totalmente controlado... ...por el Poder Ejecutivo... ...el... ...el Poder Legislativo... ...evidentemente... ...es un brazo más del Ejecutivo... ...¿qué es lo que le falta... ...a Falconetti y a sus ecuaces... ...para controlar el Estado... ...los medios de comunicación... ...no... ...si ya los tiene los medios de comunicación... ...los medios de comunicación... ...paniaguados... ...y los que no están paniaguados... ...pues bueno... ...aquí aguantamos como podemos... ...pero con unos recursos... ...mínimos... ...frente a esos gigantes mediáticos... ...ahora toca... ...la jefatura del Estado... ...¿por qué?... ...porque Pedro Sánchez... ...quiere reinar... ...amigos... ...Pedro Sánchez... ...no quiere ser presidente de gobierno... ...quiere reinar... ...y quiere un reino... ...muy parecido... ...como el que está implantando Maduro... ...en Venezuela... ...y si ustedes no se han dado cuenta... ...pues desen cuenta... ...porque el día... ...que se den cuenta... ...de todo lo que está pasando... ...seguramente que no tendrán posibilidad ya... ...ni de levantar la voz... ...porque la bota militar... ...el marxismo totalitario... ...les habrá aplastado a todos... ...a todos y cada uno que lo están viendo... ...esa es la situación que vive España... ...una España que ha hecho un homenaje a los muertos... ...donde ni siquiera se hace un homenaje a todos los muertos... ...entonces qué tipo de homenaje... ...y van todos los partidos políticos... ...y van todos los presidentes... ...no hay que tapar la vergüenza... ...de no respetar ni siquiera a los muertos... ...ni siquiera reconocerlos... ...¿por qué? ...porque reconocer a los muertos... ...significaría... ...a las claras... ...que España ha gestionado... ...de forma lamentable... ...el coronavirus... ...tanto la situación sanitaria como económica... ...más que España... ...falconeti... ...que somos los peores... ...que somos los que más mortalidad tenemos... ...por hace mil habitantes... ...sin embargo... ...esa gran mentira... ...del presidente del gobierno... ...esa gran mentira... ...todos los partidos... ...excepto vos... ...que no ha ido por cierto... ...han ido ahí a taparla... ...a limpiarle las vergüenzas a Sánchez... ...lamentable... ...no me extraña... ...que su majestad el rey... ...no quisiera... ...tiene un discurso pues... ...un poco apático... ...incluso... ...fueron personas que ni siquiera iban de luto... ...hubo... ...incluso alguna ministra del... ...del... ...consejo de Sánchez... ...que ni siquiera iban de luto... ...iba de colorines... ...una falta de respeto... ...a la verdad... ...y sobre todo... ...a los muertos... ...y recordemos... ...que un país... ...que no respeta a sus muertos... ...es un país... ...que tiene que hacérselo mirar... ...y por último... ...lo que nos tenemos que hacernos mirar... ...es lo que pasa... ...en las vascongadas... ...la ETA... ...la gran trifuadora... ...de estas elecciones... ...después de su genocidio cultural... ...y su persecución física... ...a todo aquel que no pasaba... ...por el aro... ...después de que se tuvieron que ir... ...300, 400 mil personas... ...empiezan ya los resultados... ...mayoría... ...del partido nacionalista vasco... ...ese que fundó ese racista llamado... ...Sabino Arana... ...que decía que había que expulsar a pedradas... ...a todos los españoles... ...y luego segundo partido más votados... ...los bituetarras... ...un escándalo... ...¿qué es lo que pasa?... ...para qué es lo que ha pasado... ...pues son 40 años... ...donde los constitucionalistas amigos... ...no... ...no directamente... ...se han quedado fuera de sitio... ...y recuerden que no les engañen... ...porque la verdadera libertad... ...consiste en estar bien informados... ...amigos y vamos a continuar... ...vamos a continuar porque... ...vamos a hablar de esa noticia... ...que directamente... ...enlaza... ...al gobierno de Sánchez... ...y al régimen de Manudo... ...Estados Unidos investiga... ...los nesos turbios e ilegales... ...entre el gobierno de Sánchez... ...y el régimen de Nicolás Maduro... ...eh... ...fuentes norteamericanas... ...y venezolanas confirman... ...que desde la administración de Donald Trump... ...están molestos con el gobierno... ...por las licencias que España concede... ...al régimen chavista... ...tanto diplomáticas... ...como para mover grandes cantidades de dinero... ...una aproximación a la dictadura bolivariana... ...que según fuentes... ...radica en los intereses personales... ...existen entre figuras del Partido Socialista... ...y Podemos en Venezuela... ...y donde prevalece... ...unos nesos tan turbios como ilegales... ...a pesar de que han preferido... ...no desvelar nombres de los políticos... ...que están en la mira de los Estados Unidos... ...se adelanta que se tratan de figuras de primer nivel... ...en los partidos del gobierno... ...algunos de ellos con una vinculación previa... ...con el chavismo y sus intereses geopolíticos... ...en este sentido... ...dejan entrever la figura de Pablo Iglesias... ...pero sin considerar que sea la única... ...que esté tejiendo peligrosos lazos... ...con el régimen de Nicolás Maduro... ...España tiene intereses personales... ...con el gobierno de Maduro... ...que no tienen nada que ver con lo legal... ...señaló el representante de Juan Guaidó... ...quien además dijo... ...que a las autoridades estadounidenses... ...le sorprende la actitud de España... ...las fuentes norteamericanas y venezolanas advierten... ...que las investigaciones no frenarán o retrasarán... ...la valoración de implementar duras sanciones... ...contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero... ...o contra Juan Carlos Monedero... ...con fundador de Podemos... ...además estas dos figuras... ...que podían recibir sanciones de Estados Unidos... ...por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro... ...por sus negocios irregulares en Venezuela... ...y vinculación con peligrosos líderes... ...del terrorismo y narcotráfico... ...en concreto el expresidente español... ...llamó a una conspiración internacional... ...para generar el caos en el seno de los Estados Unidos... ...dijo lo siguiente... ...tenemos que hacer que China... ...y ojalá la Unión Europea... ...muchos trabajamos en esta dirección... ...pongan a Estados Unidos en una situación imposible... ...imposible... ...la confesión del ex líder del PSOE... ...realizada el 15 de mayo por videoconferencia... ...en un encuentro del grupo de Puebla... ...no ha gustado nada a los Estados Unidos de América... ...que ya estudian emitir una orden de captura... ...en su contra... ...el Departamento de Justicia de Estados Unidos... ...comenzará a acelerar las presiones... ...y medidas en contra de José Luis Rodríguez Zapatero... ...no te logramos amenazas a nuestra seguridad nacional... ...venga de donde vengan... ...indica fuentes consultadas... ...las palabras del expresidente español... ...son consideradas como una conspiración internacional... ...para atentar contra Estados Unidos... ...y sus intereses... ...por lo que no pueden quedar impunes... ...por otro lado... ...la Agencia Antidroga de Estados Unidos... ...la DEA... ...está estudiando la opción de incluir a Zapatero... ...en las órdenes de captura... ...que ya emitieron en contra de la cúpula bolivariana... ...y a la que se sumaron a la pareja de Nicolás Maduro... ...es importante recordar... ...que uno de los hombres que busca la DEA... ...es justamente... ...Hugo el Pollo Carvajal... ...quien se encontraba bajo el control del gobierno... ...de Pedro Sánchez y del CNI... ...pero que misteriosamente escapó... ...en el marco de la alianza política... ...entre el Partido Socialista y Podemos... ...una situación que no pareció casual... ...a figuras como Santiago Bascal... ...quien sospecha que Pedro Sánchez... ...facilitó la huida del narcogeneral chavista... ...para complacer a Pablo Iglesias... ...tras el pacto de gobierno de coalición... ...que han sellado el PSOE y Unidas Podemos... ...sin embargo no fue el único... ...por su parte... ...Juan Carlos Monedero tiene una relación muy cercana... ...con la dictadura bolivariana... ...no en vano fue asesor personal de dictadura Hugo Chávez... ...sin embargo en abril de 2018... ...salieron evidencias de los vínculos de la amistad... ...con algunas de las figuras más peligrosas... ...y perseguidas de la FARC internacionalmente... ...existen fotografías que demuestran... ...cómo Monedero se reunía con distintos líderes... ...de las autodenominadas... ...Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia... ...las FARC... ...cuando era un grupo de narcoterroristas... ...y secuestraban, extorsionaban y mataban... ...entre sus polémicas amistades... ...se puede ver al excomandante Jesús Sartrich... ...quien se encuentra en FUA... ...y en busca por la Interpol... ...pero no es el único terrorista... ...que se abraza con los podemitas... ...Andrés París... ...nació bajo el nombre de Seussius Hernández Solarte... ...es el otro de los dirigentes de la FARC... ...que posa como monedero... ...y que fue arrestado en Colombia... ...a solicitud de la DEA estadounidense... ...acusado de envíos de enormes cantidades de drogas... ...a los Estados Unidos... ...es importante recordar... ...que la administración de Donald Trump... ...anunció el 18 de junio... ...que ofreció 10 millones de dólares... ...por la información que permita arrestar... ...o condenar a los antiguos miembros de la FARC... ...todo esto amigos... ...está cada vez más que arde... ...en Estados Unidos lo tienen... ...claro... ...claro, claro, claro... ...Zapatero... ...está en el mundo de mira... ...desde aquí ya llevamos varias semanas informando... ...saben que no pueden dejar libre... ...a este tipo... ...un tipo que conspira... ...directamente para destruir los Estados Unidos... ...como lo dijo Zapatero... ...en esa conferencia de Puebla... ...y luego las relaciones del ideólogo de Podemos... ...que es el señor Monedero... ...abiertamente relaciones con terroristas buscados... ...pero no de estos terroristas que hayan dejado de... ...de actuar... ...no, no... ...en tiempos donde eran un grupo muy activo... ...como lo de la FARC... ...pero bueno... ...no nos sorprende nada... ...si el gobierno de Pedro Sánchez... ...está gobernando gracias a la ayuda... ...de los vildultarras... ...esos que les mataban antes... ...a los miembros del Partido Socialista... ...y ahora... ...bueno... ...como los socialistas colaboran con ellos... ...y se callan ante todo... ...pues les han perdonado la vida... ...un escándalo amigos... ...que detengan... ...en Estados Unidos al presidente... ...al presidente de España... ...al que fue al presidente de España... ...pero es que ese presidente... ...está... ...más cerca... ...de las narcodictaduras asesinas... ...y está colaborando más con ellos... ...que con las democracias normales... ...o con la democracia en Venezuela... ...vamos a seguir... ...porque... ...bueno... ...parece que empieza a haber buenas noticias... ...el Partido Popular de Casado... ...ya es la primera fuerza... ...y supera al PSOE en cuatro escaños... ...ahí tenemos la noticia... ...el Partido Popular... ...después de haber triunfado... ...en... ...directamente... ...en Galicia... ...ahí si nos ponen el gráfico... ...pues tendría... ...lo tenemos ahí... ...tendría 121 escaños... ...con un 27,6%... ...el Partido Socialista... ...bajaría con 117 escaños... ...pero tendría... ...más porcentaje de voto... ...con 29,1%... ...Vos... ...continuiría su bajada... ...con 33 escaños... ...y un 11,2%... ...Podemos en caída libre... ...bajaría al 10,1%... ...y 25 escaños... ...y Ciudadanos... ...pues que prácticamente... ...se queda con 6 escaños... ...y un 5,2% Ciudadanos... ...a este paso... ...va a pasar... ...a ser una fuerza... ...extraparlamentaria... ...directamente... ...no entiendo... ...no entiendo que después de 50.000 muertos... ...Pedro Sánchez... ...aguante... ...el tipo... ...y tenga prácticamente... ...el mismo número de escaños... ...no entiendo... ...cómo el Partido Popular... ...no ha seguido a rentabilizar... ...el desastre de este tipo... ...50.000 muertos... ...más de 8 millones de parados... ...la economía destrozada... ...y no son capaces... ...no son capaces de hacer política... ...en definitiva... ...es buena noticia... ...parece que poco a poco... ...van consiguiendo... ...pues algún escaño más... ...pero no podemos aguantar... ...a Pedro Sánchez cuatro años... ...o sea... ...no podemos esperar... ...como hizo el señor Rajoy... ...a que caiga Zapatero... ...y luego la economía... ...que esté hecha a polvo... ...aquí en España... ...no podemos... ...tenemos que hacer política... ...tenemos que hacer oposición... ...y dejarse ya... ...de ese eterno viaje al centro... ...porque ya la gente... ...la gente que busca al centro... ...nunca la ha encontrado... ...y si se ha encontrado... ...pues por ejemplo... ...como ciudadanos... ...que están a punto de desaparecer... ...vamos a seguir... ...porque ya lo hemos adelantado... ...van a por la monarquía... ...y Sánchez mete prisa a Felipe VI... ...para que desaloje a su padre... ...de la zarzuela... ...atención... ...que Falconetti... ...ya dijo... ...claramente... ...que quería... ...mirar... ...a ver si se podía juzgar... ...al rey emérito... ...Falconetti... ...sabemos que quiere reinar... ...y va a por la monarquía... ...si Felipe VI... ...hecha de zarzuela... ...a su padre... ...amigos... ...sería... ...como un paso... ...de traición... ...yo... ...de momento... ...no le echaría... ...si verdaderamente hay una investigación... ...y el Tribunal Supremo... ...pues ve claros indicios... ...de que este señor ha cometido un delito... ...pues ahí tomaríamos medidas... ...pero ahora mismo... ...simplemente con informaciones... ...con informaciones periodísticas... ...ir a por el rey emérito... ...de esta forma... ...me parece... ...me parece poco prudente... ...porque es que... ...si por ejemplo... ...por informaciones periodísticas... ...por ejemplo... ...cuando Pedro Sánchez salió... ...que no ha hecho la tesis... ...doctoral... ...que ha mentido a todo el mundo... ...que un negro le hizo la tesis... ...este señor tenía que haber dimitido... ...no lo hizo... ...el señor Pablo Iglesias... ...está conspirando... ...con fiscales anticorrupción... ...para destruir un medio de comunicación... ...y al director de ese medio de comunicación... ...tampoco ha dimitido... ...la Fiscal General del Estado... ...directamente hablaba... ...de información vaginal... ...para hacer chantajes a terceros... ...siento fiscal... ...ha dimitido... ...no... ...¿y por qué tienen que echar de zarzuela al rey? ...pues no... ...de momento amigos... ...que no se echen nada... ...porque solo son informaciones periodísticas... ...vamos a ver... ...lo que pasa... ...porque primero... ...echarán al rey... ...y luego empezará la campaña... ...contra Felipe VI... ...y una campaña... ...que vamos... ...a ponerse a ustedes los pelos... ...como os cambia... ...vamos a seguir... ...porque el coronavirus... ...está fuera de control... ...en Zaragoza amigos... ...la situación es muy preocupante... ...han aumentado... ...los casos... ...de forma casi exponencial... ...en el Segre... ...bueno... ...están prácticamente confinados... ...luego hablaremos... ...de ese decreto del señor Torra... ...totalmente anticonstitucional... ...pero la situación... ...empieza a... ...hacernos temblar a todos... ...y todo esto ha pasado principalmente... ...por esa gente imprudente... ...ese descontrol en los aeropuertos... ...y el turismo que ha venido encima... ...no es un turismo... ...que deje grandes beneficios... ...ese turismo inglés... ...de borrachines... ...de degenerados... ...que tiene asolado... ...Mallorca, partes de Mallorca... ...y más concretamente... ...en la zona de Magaluz... ...y la zona de La Ballena... ...gente amigos... ...que no toma ningún tipo de protección... ...y son bombas víricas... ...andantes por las calles de España... ...cosa que no teníamos que permitir... ...pero... ...ustedes dirán... ...¿está exagerando? ...vamos a ver el siguiente vídeo... ...pues lo ustedes lo han visto... ...¿para qué queremos que cuatro borrachos... ...vengan aquí... ...a una zona que está degenerada totalmente... ...para que cuatro hosteleros se queden con cuatro duros... ...porque ese turismo no interesa... ...y encima no tomen medidas... ...que puedan provocar... ...que se expanda de nuevo el virus en España... ...pues no... ...señores... ...esta gente... ...fuera de aquí inmediatamente... ...que nos estamos jugando un segundo confinamiento... ...y estamos en Bavia todavía... ...vamos a seguir... ...porque ustedes acabaran la campaña... ...si tu chico te controla el móvil... ...cuéntalo... ...esa campaña que ha sacado el conejito de Duracel... ...la ministra de Igualdad... ...pues... ...sabéis si se aplica el cuento señora Montero... ...si... ...su marido controla el móvil... ...de sus amantes... ...cuéntalo... ...y denúncialo... ...esto es lo que le preguntaron al conejito de Duracel... ...y miren lo que respondió... ...como ustedes tienen la costumbre... ...de utilizar el poder legislativo... ...para su propio beneficio... ...y de convertir también el poder legislativo... ...en una cloaca... ...le voy a leer a usted... ...algo que no son imaginaciones... ...como decía antes el señor Maroto... ...no sé cuánto dedica usted a la imaginación... ...pero debería dedicar usted... ...más tiempo a leer las conclusiones... ...de la comisión del Congreso... ...sobre las cloacas del Estado... ...y se las voy a leer que me queda justo... ...el minutito que voy a tardar en leérselas... ...despacito para que lo escuche... ...en el Ministerio del Interior... ...bajo el mandato del señor Fernández Díaz... ...usando de manera fraudulenta... ...el catálogo de puestos de trabajo... ...se creó una estructura policial... ...bajo las instrucciones del señor Osidó Gutiérrez... ...de su partido también... ...por orden del director adjunto operativo... ...Eugenio Pino... ...con el conocimiento y consentimiento... ...del ministro, el señor Fernández Díaz... ...del Partido Popular... ...destinada a obstaculizar... ...la investigación de escándalos de corrupción... ...que afectaban al Partido Popular... ...y al seguimiento, la investigación... ...y en su caso... ...pero qué le pasa al conejito de Duracel... ...que está sacando... ...le pregunta por una cosa... ...y responde por la contraria... ...cloacas... ...pa cloaca... ...la boca de tu marido... ...eso sí que es una cloaca... ...y hay que tener... ...hay que tener... ...para besar... ...a ese señor mucho... ...porque... ...y cloacas... ...las de Podemos... ...¿de dónde viene Podemos? ...dinero... ...eh... ...fresquito que le ha llegado... ...dinero que lleva a Granadinas... ...a tu marido... ...desde la narcodictadura... ...asesina y genocida de Venezuela... ...eso sí que son cloacas... ...y cloacas... ...es coger a una abogada... ...y compincharse con los fiscales... ...para destruir la vida... ...de empresas y de personas... ...eso sí que son cloacas... ...pero al conejito le preguntan... ...que si tu marido... ...o lo que sea... ...no sé si ya sabemos... ...si estás con ella... ...o con él o no... ...porque... ...estás haciendo una campaña... ...que dices que si un hombre... ...controla el móvil... ...de una mujer... ...es violencia de género... ...según la campaña de esta señora... ...por cierto... ...si una mujer controla el móvil... ...de un hombre... ...no es violencia de género... ...pero bueno... ...vamos a centrarnos... ...entonces... ...habría que condenar... ...a tu marido por violencia de género... ...y sin embargo... ...nos saca el churro este de respuesta... ...que es verón... ...es que es un insulto... ...a la inteligencia... ...y vamos a seguir amigos... ...porque... ...bueno... ...hemos visto el homenaje... ...que se ha hecho... ...a las víctimas... ...que ni siquiera... ...un homenaje... ...ni siquiera hemos hecho el recuento bien... ...de las víctimas... ...una auténtica vergüenza... ...y lo dice así la noticia... ...no se puede... ...Sánchez no puede homenajear a unas víctimas... ...que ni siquiera recuenta bien... ...el rey preside... ...o ha presidido... ...un tardío, insuficiente... ...incompleto homenaje... ...las víctimas del coronavirus... ...de las que... ...a estas alturas... ...se desconoce la cifra oficial... ...pero una única razón... ...el gobierno no quiere darla... ...pese a ser plenamente consciente... ...de que oscila... ...entre los 44.000... ...y las 55.000 personas... ...este bochorno... ...que responde... ...al temor de Moncloa... ...a que quede aún más claro... ...de lo que ya está... ...que España es récord mundial... ...de mortalidad... ...es suficiente... ...para exaltar... ...el cinismo... ...de un evento... ...más destinado a limpiar... ...la imagen de Pedro Sánchez... ...y tapar su negligencia... ...que a honrar a los fallecidos... ...¿cómo se va... ...a creer... ...en la buena fe... ...de un gobernante... ...que niega... ...a los supuestos homenajeados... ...su mera existencia... ...ampararse en que... ...no se ha podido hacer... ...la prueba de la detención... ...del COVID-19... ...a todos los muertos de más... ...con respecto a otros años precedentes... ...de ahí sale la terrible estadística... ...de al menos 44.000 víctimas... ...es un acto artero y miserable... ...que pretende camuflar... ...una certeza dolorosa... ...un verdadero escándalo... ...amigos... ...que se haga un evento... ...para tapar las vergüenzas... ...del señor Pedro Sánchez... ...esto ha sido un funeral... ...una falsa... ...un funeral de la mentira... ...se han ocultado los muertos... ...se han ocultado que somos católicos... ...y además se han ocultado... ...a los familiares y al pueblo... ...para que no puedan insultar... ...a Pedro Sánchez... ...nosotros tenemos los informes... ...tenemos los datos... ...y se los vamos a mostrar... ...vamos a contactar directamente... ...con César Blanco... ...no sé si lo tenemos ya en Sky... ...si lo tenemos... ...buenas noches César, ¿cómo estás? Bueno, Jesús Ángel... ...pues como tú muy preocupado... ...porque no nos di ni los datos reales... ...se ha negado a hacer esta especie de pantomino... ...hoy con César, amigos... ...queremos mostrarle los datos... ...reales de los muertos que ha habido... ...esos muertos... ...que Sánchez oculta... ...y esos muertos que no se reconocen... ...ni siquiera en los homenajes... ...lo primero que quiero preguntarte César... ...es ese desfase de cifras... ...además te voy a ir preguntando... ...a medida que te sacamos... ...los paneles... ...para que tú lo vayas explicando... ...a todo el público... ...nos hablas de un desfase de cifra... ...de casi de 22.000 muertos... ...porque según tus datos... ...hay 51.267 muertos... ...el gobierno reconoce 28.835... ...y el desfase son de 22.432... ...exactamente... ...el desfase es... ...una auténtica barbaridad... ...de más de 22.000 fallecidos... ...ellos son conscientes de esta cifra... ...y fíjate que la Universidad de Cambridge... ...nos pone en el último lugar... ...entre 33 países... ...considerando los 28.000... ...en el caso de que fueran los 51.000 reales... ...sería un despropósito... ...la analítica del segundo punto... ...de la verdad de Jesús Ángel... ...es respecto a... ...que más de la mitad de las víctimas... ...eran evitables... ...si se hubieran preparado bien los hospitales... ...es decir, si en enero... ...en lugar de estar pensando... ...en quiero llegar a casa sola y borracha... ...hubieran preparado los hospitales... ...24.000 víctimas... ...eran totalmente evitables... ...es decir, igual que eran 51.000 y pico reales... ...hubieran sido 26.850... ...o sea, sé que... ...según el estudio que tú has hecho... ...se ha muerto gracias... ...o por desgracia a este gobierno... ...veinticinco mil personas de más... ...porque directamente se celebró... ...la famosa manifestación del 8 de marzo... ...y otros eventos deportivos... ...que esta gente no evitó que se celebraran... ...porque primó más la política que la salud, ¿no? Exactamente, forzar las fechas... ...fue una de las claves... ...e imaginemos que en lugar del 14 de marzo... ...hubieran tomado las mismas medidas... ...un mes antes... ...ahí hablamos de salvar casi 40.000 vidas... ...es decir, España... ...se movería a los 11.500 fallecidos... ...en lugar de los 51.000 reales... ...es un disparate... ...se pueden hacer muchas cosas... ...pero muy complicado hacer lo peor. Por otro lado, tenemos las cifras... ...las cifras, esto ya sí que es escandaloso... ...se mire por donde se mire... ...las cifras de fallecidos en las residencias... ...según Sanidad... ...hay 27.359 fallecidos en las residencias... ...y mientras el gobierno del señor Illa... ...del señor Falconetti... ...del señor Fernando Simó... ...pues dicen que los fallecidos totales... ...son 28.322... ...o sea, ¿qué quiere decir? ...que solo hay 963 personas... ...que no han muerto en las residencias... ...cuéntanos esto César, ¿cómo va? Fíjate si es un disparate... ...que ni entre ellos se ponen de acuerdo... ...nos dan dados y acabas de comentar a Los Ángeles... ...y es un absoluto disparate... ...que ni entre ellos son capaces de mentir... ...desde luego es creíble... ...el dato de las residencias... ...de 27.000 y pico... ...lo que no es creíble es un total de 28.322... ...evidentemente ahí se dejan por el camino... ...las 12.000 vidas que hemos comentado antes... ...es decir, no son capaces ni de mentir... ...ni entre Sanidad y el Gobierno que llenas es lo mismo... ...se acaban de poner de acuerdo... ...y yo creo que ahí ha florado la mentira. Y ya una última pregunta... ...que además va a salir el panel... ...para que lo explique perfectamente... ...el resumen total, ¿no? ...el exceso de fallecidos... ...para saturación hospitalaria... ...esto es muy importante, ¿no? ...esto es muy importante que la gente sepa... ...que se producieron tantos muertos... ...por el exceso de personas... ...que se pudieron enfermar a la vez... ...y que el sistema reventó directamente... ...pero reventó... ...porque se le fue de las manos al Gobierno... ...la situación de la noche a la mañana. Exactamente, entre otros países de Europa... ...estaban en enero preparándose... ...para esta pandemia... ...y estaban acopiando en hospitales... ...epis y respiradores... ...aquí estábamos con otros cantares... ...con otros menesteres... ...y sobre todo a la gente de más edad... ...en este panel está desglosado por edades... ...cuanto más mayor más le afectaba... ...el exceso de saturación... ...el pico de saturación en España... ...llegó a finales de marzo... ...y las comunidades autónomas... ...Catalunya y Comunidad de Madrid... ...fueron las que más lo acusaron... ...pero en general... ...entre marzo y mayo... ...esa saturación hizo... ...el colapso sanitario... ...estuvo tras más de la mitad... ...de las muertes del COVID... ...y a mi modo de ver... ...subrayar que los mismos que gestionaron esto... ...siguen gestionando hoy... ...el gobierno y la pandemia... ...pues César... ...yo creo que has dejado... ...claro... ...claro porque el funeral... ...el pasado jueves... ...ha sido un insulto a los muertos... ...un insulto a la inteligencia... ...porque los datos existen... ...y que no se reconozcan a 22 muertos... ...en un funeral... ...supuestamente de Estado... ...para reconocerlos y homenajearlos... ...pues yo creo que clama al cielo... Total, me he dado con lo contigo Cruz Ángel... ...y a ver si a raíz de este desinforme... ...la gente se da cuenta... ...de que nos están engañando de verdad... ...pues un fuerte abrazo César... ...cuídate mucho... ...o todo para ti... ...un fuerte abrazo... ...y amigos antes... ...antes de que venga don Roberto Centeno... ...que ya le tengo aquí... ...cuchicheando con Fernando Martínez de Almao... ...les tengo que estar llamando la atención... ...cada vez que hablan entre ellos... ...pues quiero darles un consejo... ...un consejo publicitario... ...con hacer antios... ...antios, las rugas superficiales... ...la flacidez o el colgamiento de la piel... ...son síntomas evidentes del envejecimiento... ...un proceso que a partir de los 40 años... ...se acelera a reducirse la producción de colágeno... ...por parte de nuestro organismo... ...colacel antios de mundo natural... ...es un complemento alimenticio... ...que aporta colágeno hidrolizado... ...puro de alta absorción a antioxidantes... ...además de la vitamina C... ...una vitamina esencial que contribuye... ...a la formación de las proteínas de relleno de la piel... ...como son el colágeno, la elastina, la tropolastina... ...o el ácido diario urónico... ...gracias a su completa composición... ...un sobre al día de colacel antios... ...produce el mismo efecto que tres envases... ...de otros productos similares... ...confía en colacel antios... ...mucho más que colágeno... ...de 20 en tiendas especializadas... ...o llamando al 91446000... ...y en parafarmaciamundonatural.es... ...nos vamos amigos... ...nos vamos a publicidad... ...le dejamos con este vídeo... ...y volvemos muy rápido... ...no se vayan porque tenemos una noticia... ...que si la pierden amigos... ...es que se pierden... ...no lo vas a ver... ...se pierden un notición. No secuestran... ...a un pobre... ...secuestran al que tiene... ...entonces ¿cómo evitamos el secuestro? ...con una sociedad pobre. ... ... ... ... Gracias por ver el video.